Y estamos de regreso en las noticias para seguir aquí en las pantallas de Canal 2. Vamos de inmediato a conocer todo lo que pasa en la cultura en el segmento que encabeza el periodista Juan Olivares. Hola, qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro bloque de noticias de cultura aquí en Cable Noticias de Canal 2 de Televisión San Antonio. En los próximos minutos vamos a revisar algunas de las principales actividades y panoramas culturales que hay para este fin de semana en nuestra zona, con un foco muy especial, por supuesto, en lo que va a suceder en el Centro Cultural de San Antonio. Vamos a partir al viernes, 19.30 horas, en el Centro Cultural de San Antonio, un estreno nacional. La película I Am From Chile, del director Gonzalo Díaz, que se va a exhibir de manera totalmente gratuita, que cuenta con las actuaciones de Diego Ruiz y Paulina García. Paulina García es la ganadora de un oso de plata en el Festival de Berlín y de un altasor, recientemente entregado por su papel en la cinta nacional Gloria, galardonada, tal como les decía, en el extranjero. Esta película cuenta la historia de Salvador Diego Ruiz, un joven chileno que llega a vivir a Londres a la casa de su tía María, interpretada por Paulina García, una inmadura mujer de 55 años. Salvador tiene la intención de estudiar inglesa y viajar por Europa, pero inesperados problemas económicos de sus padres lo obligan a volver a Chile. Esta ópera prima del director Gonzalo Díaz nace de la experiencia que tuvo viviendo en Londres, entre el año 2004 y 2008 el director, ahondando en el choque de culturas. Hay que destacar finalmente que esta película fue estrenada en el Festival Sanfic 2013, para luego llegar a las salas del cine nacional en mayo de este año. Estreno absoluto en el Centro Cultural de San Antonio, I Am From Chile, este viernes a las 19.30 horas, de manera absolutamente gratuita. Y siguiendo con el cine, estamos presentando también en el Centro Cultural de San Antonio, para usted, para que se entusiasme y pueda concurrir a este centro, ubicado aquí en la calle Antofagasta con Independencia, el segundo ciclo del cine del recuerdo de este cine negro, que partió esta semana con la exhibición de El Halcón Maltés. Pues bien, sigue el próximo martes 10 de junio, con la presentación de la película La Dama de Shanghái, dirigida por Orson Welles, que también la protagoniza junto a Rita Highworth. Ya lo sabe entonces, el próximo martes, a las 19.30 horas, en el Centro Cultural, segundo ciclo del recuerdo cine negro, La Dama de Shanghái. Todos invitados, desde luego. Vamos a dejar de momento las actividades del Centro Cultural, para contarles que este sábado se va a lanzar aquí en el puerto de San Antonio, la revista literaria De Cierto Lugar. En su segundo número, un esfuerzo de jóvenes del norte del país, que invitados por poetas locales, vienen al patio del arte de Yoyeo. Esto va a ocurrir a partir de las 18.30 horas del sábado, en la esquina de las calles Inmaculada Concepción con el Sauce, ahí donde está el patio del arte. La invitación a este evento la hace el artista local, Guillermo Ardisoni. Tenemos un evento de lanzamiento de la revista literaria De Cierto Lugar, número 2, de los amigos de la Sociedad de Escritores de Copiapó. Resulta que ellos trabajan la temática del secado del río Copiapó, que han estado sufriendo este último tiempo, y nosotros queremos hacer una recepción artística y social, a propósito también del problema que tenemos acá en San Antonio, con el río Maipo, la expropiación de las aguas, y con la descentralización poética y artística en general del país. Todo va a comenzar a las 6.30 de la tarde en la plaza de Yoyeo, donde nos vamos a reunir con la gente que asista, y luego de eso vamos a avanzar hasta el patio del arte todos juntos. Vamos a tener música, va a estar un show acústico que actúa Andante, la sonora para tocarlo. La invitación a toda la gente de San Antonio que quiera asistir a este evento, la intención es conversar sobre lo que significa vivir en provincia, sobre nuestros ríos, y sobre hacer arte fuera de Santiago. Bien, siguiendo con las conversaciones culturales que hemos tenido en los últimos días, estuvo de paso en el puerto de San Antonio, la directora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la región de Valparaíso, Nélida Pozo. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con ella, y puso énfasis en el déficit que tiene nuestro país en infraestructura cultural, y la importancia que tiene desde luego el Centro Cultural de San Antonio. Esto fue lo que nos dijo. Usted tiene el privilegio, debo decirlo, en la región, de contar con un centro cultural con las características que tiene el Centro Cultural de San Antonio, y en ese sentido la invitación es a que acudan al centro, que vayan, hay una oferta programática, tanto de talleres como de eventos artísticos, presentación de artistas, en fin, y que están a disposición de toda la comunidad. Este centro, se pensó, el programa de centros culturales del anterior gobierno, la presidenta Bachelet, se pensó precisamente en abrir las oportunidades a todos los habitantes de las distintas comunas, y particularmente acá de la provincia de San Antonio. Es una manera de poder mejorar las condiciones, mejorar el acceso a la comunidad, a las manifestaciones artísticas y culturales de calidad. Y para el final hemos querido dejar una gran invitación. Este sábado 7 de junio, a partir de las 20 horas, en nuestro Centro Cultural, se va a presentar el tenor pehuenche, de manera absolutamente gratuita. Miguel Ángel Pellao trae todo su talento a nuestro puerto, una invitación que usted no se puede perder, una posibilidad única de presenciar a uno de los grandes talentos de la música nacional chilena. Música docta, desde luego, música lírica, más de alguna sorpresa. Todo eso va a ocurrir este sábado, a partir de las 20 horas, en el Centro Cultural de San Antonio. Si usted no sabe de quién estamos hablando, acá les dejamos al tenor pehuenche, y con eso nos despedimos una vez más. Gracias por estar ahí. Música 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 Gracias por ver el video.